Y ya está cerrado el cartel para otro festival, el Cebra de Cullera, Maluma, Manuel Turizo o Mike Tower, son los últimos confirmados. Será la tercera edición de este festival, será en julio del 19 al 22, 80 artistas, 5 escenarios y una camada para poder acoger a 10.000 asistentes.